Hola, 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 probando, 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 uno, dos, tres, uno, dos, tres, hoy, hoy, relanzamiento del puesto de Aila Gladys, atención casero, dos por uno en todos los juanes, aproveche casero, no se quede sin su juane. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la reinauguración de Aila Gladys, de la selva y su ricura, vengan, pasen y comprueben. Si encuentran un cuore mejor, les devolvemos su dinero, ¿ah? Prueben, prueben, prueben los ricos Juanes de Isla Gladys A ver, prueben, prueben, prueben Delicioso, ¿no es cierto? Muy bueno, muy bueno Ahí pidan, pidan, pidan Dame uno Es todo porque la charapa es toda regalona Gladys es solo un plus Si usara pantalón, no venderían nada ¿Tú has probado alguna vez los Juanes de Gladys? No Bueno, sírvete Ay, la Gladys es mucho más que una chica guapa Ay, la Gladys es el mejor Juane que vas a probar en tu vida Y eso la gente lo sabe después de probarlo Y déjame decirte otra cosa Ni en mil años vas a poder hacer tú el Juane que hace la Gladys Muy bien, tú quieres vender comida de la selva porque está de moda Pero tu comida no es tan deliciosa como la que nosotros hacemos Te hago una pregunta ¿Tú sabes lo que es una franquicia? Lo que tenemos que saber es que unidos vamos a ser más fuertes Ustedes saben muy bien que nuestro puesto lo supera en ventas Y que bien podríamos seguir compitiendo hasta que ustedes quiebren Pero no, no Yo no quiero hundir a la competencia ¿Y saben por qué? Porque No es porque quiera hacerme el bueno ni porque quiera hacerles un favor Sino que tengo visión empresarial Yo soy un hombre de negocio, soy administrador de empresas Hace poco he sido gerente de una de las constructoras más grandes de este país Y he tenido muchas empresas a mi cargo anteriormente ¿Y entonces qué haces acá? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!